La Alianza Alima todavía no sale, pero continuamos con notas, ¿le parece la U? Ok, mientras se van ubicando los protagonistas, va a posar para la foto el equipo Merengue, va a posar para la foto la U Alianza, ya está en boca de túnel en cualquier momento hacia la aparición. Globos a montones a los futbolistas del equipo de Basualdo. De acuerdo, una banderola inmensa también, saludando la aparición de Universitario Deportes al campo de juego en la Tribuna Norte, una bandera excepcional, inmensa, ya presentada por la gente del cuadro Merengue. Sí, vamos, vamos entonces con Llanos, con Miguel Cervera, que nos quiere interrumpir, quien tenga notas, siga. Se hace esperar el agente de Alianza ante el grito de bicampeón, bicampeón, por el Comando Sur. En cualquier momento salen los dirigidos por Rubén Darío en su alucha. Perfecto, muchas gracias, Miguel López. Más notas entonces en el Universitario Deportes, Fernando Produnelda. Tremenda bandera la que está mostrando la parcialidad de la U en su Tribuna Norte. Tremenda la bandera que han traído en esta ocasión los fanáticos del equipo Merengue. Muchas gracias entonces, Cervera, está usted espiando en el camarín de Alianza Lima. Miguel López también está ahí, ¿no? Perfecto, Lucho, estamos a la espera de que salgan los 11 en este primer clásico del año. Sur bastante copada, diría yo, casi llena en la Tribuna del Norte en igual condición. A ver si me repito, para recordar un poquito de historia estadística que a mucha gente le gusta. Este es el clásico número 61 a nivel amistoso. Ya se han jugado 60 a lo largo de toda esta historia. Y el primero lo ganó la gente de Alianza Lima 2 a 0, un 24 de abril de 1930. Decíamos que se han jugado 60 clásicos, 22 favorables para Alianza, 18 para los Cremas y 20 en empate. Estadísticas de partidos amistosos. Perfecto, muchas gracias, elongaciones de los jugadores universitarios. Alianza se hace esperar, reitero, Miguel López. Lucho, sí, lo escucho. ¿Dónde está Alianza? Alianza aún no sale ni siquiera a la manga. No se asoma. No sale del camerín, no sale del vestuario. Se hace esperar y la gente aquí en Sur se impacienta por ver al bicampeón. Le parece entonces que mientras esperamos Alianza damos la alianza de Universitario Deportes. ¿Cómo no lucho? Así forma Universitario Deportes para el clásico de los clásicos del fútbol peruano. El primer clásico del año. Juan Flores con el 21, con el 6 José Mendoza. La 4 para Leonardo Lemos. La número 16 para Luis Guadalupe. 19 para Luis Hernández. La 18 para Miguel Sagaceta. La 10 para Carlos Flores. 23 a Les Magallanes. 17 a Javier Molina. La 7 para Piero Alba. 29, Gregorio Bernal. Es el técnico José Horacio Basualdo. Ahí está la alianza presentada por la U. ¿Qué te parece, Horacio? ¿Qué te parece, Pepa? Entonces, está analizando justamente... Sí, escucho. Justamente con Basualdo. ¿Cómo te fue, José, como futbolista en los clásicos? Futbolista bien, bien. Por suerte. No me puedo quejar. Creo que gané más de lo que he perdido o empatado. En todo caso, usted viene con la buena vibra, entonces, con los clásicos. Ojalá. Pero a ello hay que pasarla. Yo ya no jugo más. Pero ojalá que sirva más que nada para el comienzo, para lo que viene después del 20 de febrero. José Horacio Basualdo es el técnico de la U, Lucho. Perfecto. ¿Pepa? Muy bien. Cuando uno tiene la posibilidad de jugar este tipo de clásicos, con este maravilloso marco de público, con un duelo de hinchadas realmente espectacular, está prohibido, terminantemente prohibido jugar mal. Si las cosas hoy futbolísticamente no te pueden llegar a salir, pero hoy nace la otra, nace la de la historia que hay detrás de estas dos instituciones, nacen los pergaminos ganados que hay dentro de esa historia, valga la redundancia. Entonces, por eso, se decía, Lucho, terminantemente prohibido no jugarse la vida la tarde. Perfecto. Estamos también con los... Sí, escucho. Y a lo largo de esta historia, ya que dice la Pepa Valdezari, de los duelos de los compadres, hay 301 registrados hasta la fecha, con lo cual sigue adelante de Alianza Lima, que ha ganado 115 clásicos, sobre 102 que tiene Universitario de Deportes, con 88 empates registrados en estos compromisos. El primer clásico de la historia, jugado en 1928, un 28 de septiembre, lo ganó la U con tanto de Pablo Pacheco. Y el último clásico, jugado un 28 de diciembre en Matute del 2004, lo ganó la U 2 a 0. Perfecto, muchas gracias. Sí, había un llamado más. ¿Quién llamaba? Perfecto, Lucho, Miguel López aquí. Miguelito, siga. Al costado, prácticamente todos los medios de comunicación que aguardan la salida de Alianza de Lima. Y el cántico impresionante aquí, va a jugar Alianza con camiseta alterna. La cábala de siempre, el Lobito, el utilero de Alianza Lima, a la cabeza, Juan José Cayo Legario. Sigue el Chicho, sale y ya está Alianza en la cancha, Lucho. Perfecto, ya se muestra Alianza, se muestra Alianza, veo a Butrones. Vamos con notas, vamos con el agente que está cerca a Tribuna Sur. Perfecto, Lucho, la salida del conjunto íntimo y el saludo de siempre. Pero vamos a ir con Rubén Darío Insúa, el profesor que dirige al conjunto de Alianza Lima. Sus impresiones. Muy breve. ¿Cómo le fue como jugador, como técnico? No, fue mucho, la verdad perdí la memoria. Perdí la memoria. Excelente el marco, imponente. Sí, muy bien, ojalá que la gente vea un buen partido. ¿Le sorprendió la gente que haya venido en tanta cantidad? No, no, esperaba esta concurrencia la gente de Alianza. No hay clásico, mixto. No, todo el mundo quiere ganar, así que nosotros queremos tener la respuesta que se necesite en este tipo de partida. Rubén Darío Insúa, Lucho. Perfecto, muchas gracias. A ver, vamos a calcular público. Vamos contigo primero, César Salvera, ¿cuánta gente calculas? Un promedio de 36.000 a 37.000 espectadores hoy en el Nacional. A ver, Llanos. 35.000. Perfecto, vamos entonces ahora con Miguel López, ¿cuánta gente calcula? 35.550 personas, Lucho. Las contó usted, creo, ¿ah? Vamos a dar el saludo también a Carlos Alberto Navarro, quien va a acompañarnos en este compromiso, en el relato y en el comentario de este clásico de los clásicos del fútbol peruano. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás, Lucho? Buenas tardes para todos los que nos escuchan, nos ven en Panamericana Televisión. Este es un clásico de verano, de la Copa de Verano Cerveza Cusqueña, que ha traído más de 30.000 espectadores a este encuentro. Y yo creo que Alianza me parece mucho más... Ahí estamos con la alineación de Alianza. Uno Butrone, cinco Salas, 23 Furios, tres Soto, dos Benzelau Fernández, ocho Juan Gallo, siete Marco Churliza, 17 Gustavo Barros Esqueloto, 19 Osvaldo Mackenzie, la 26 para Rodrigo Astudillo y la número 9 para Germán Carti. Sigue usted. Así es, yo te decía, Lucho, que la alineación de Alianza está colocando lo mejor de su vitrina. Mire ese mediocampo, está Gallo con Churliza, Barros Esqueloto y seguramente delante de estos tres Mackenzie. Y dejando arriba a Carti y Astudillo, es decir, todas las contrataciones fueron puestas en la oncena prácticamente Alianza Lima. Y Universitario Deportes, que al parecer no le interesaría mucho este resultado desde su comando técnico, porque lo tienen a Alba y Molina en la ofensiva, dejándolo a Johan Sotil, que hizo un gran primer tiempo frente a Sport Boys del Cayo. Inclusive, me atrevería a decir que es un mediocampo muy suelto, Pepa, porque habría uno solo de contención, que sería Bernales. Zagaceta debe estar jugando como volante central, Magallanes por derecha y Flores seguramente por izquierda. Y bueno, está tratando el Pepe Gallo de encontrar un poco más de fútbol. Y bueno, ahora lo decías, ¿quién puede estar para el desdoblamiento? Y yo creo que Magallanes va a estar en el ida y vuelta permanente. Y ojo que, Álex, cuando entra en el tema del desdoblamiento físico, se ahoga muy rápido. El chico Zagaceta el otro día hizo un poco la función, esa función mixta, la del doble. Pero definitivamente tampoco siente mucho la marca. Quizás esta sea la sorpresa para el día de hoy. ¿Quién tiene más la pelota? ¿Quién juega mejor? Pepa. Sí, señor. Vamos con la terna arbitraria entonces. En el centro del campo, el señor Albert Caballero. Lo van a secundar.